DJ Lore Bomas Dime quién es pa' juzgarte No se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así por qué te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si ha sido así desde que te conocí Bájale a tu gritarera Mira que no me cumpa cualquiera Pero tú vienes en los desafajeras Yo sé que la cagué Y te diste cuenta la tercera Si lo piensas bien, no son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas, si quieres me engañas Si te cobran todo lo malo que hice contigo No me metas en saña con loco tu maña Por un par de mi lugar me ha gastado el lío Discúlpame Por ser como soy, acéptame Dice que me odia, pero sé que me amas Si soy el de raza, soy el que más te encanta Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte No se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así por qué te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si ha sido así desde que te conocí Por esa puerta me voy Y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor Y lo beso en mi cuello Si tú te vales tres que hojas Quinta despedida En mala sangre tú no cambias Ni porque Dios te lo pida Y te quedas bien Y el más malo nunca muere Siempre sabe bien Tú solo eres un niño juzgando a ser hombre Y el más malo nunca muere Y el más malo nunca muere Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte No se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así por qué te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si ha sido así desde que te conocí Y el más malo nunca muere Y el más malo nunca muere